Buenas a todos, bienvenidos al canal más cutre de todo YouTube y hoy vamos a comparar el Mi 9T con el Pocophone en términos de emulación de juegos, ¿vale? Porque creo que puede ser un vídeo muy interesante, ya haré el test específico de gaming, ya sé que hice una comparativa entre estos teléfonos Pero aún así quiero hacer test específicos dedicados únicamente a ciertos apartados, ¿vale? Entonces, bueno, hoy toca el test de emulación y creo que más de uno se va a llevar alguna sorpresa Algunos que estéis un poco satentos del canal no, porque ya entenderéis por qué ocurre lo que va a ocurrir Pero los que no estéis atentos al canal quizás os vais a llevar una sorpresa Decir que la emulación va a ser hecha con el Citra Emulator, el emulador probablemente peor optimizado hasta la fecha para Android Y el más exigente, y el juego que vamos a correr va a ser el Pokémon Ultra Luna Entonces vamos a ver si hay diferencia entre estos dos móviles Cabe decir que en especial en el Poco, aunque pasan los dos, no sé por qué El contador de FPS a veces se buguea bastante, entonces esperemos que no lo haga Y bueno, comenzamos con el vídeo Veis que ahí arriba hay un contador de FPS Y aquí tenemos los controles Y veremos si hay diferencias o no Si el Pocophone dobla como podríamos esperar al Mi 9T o no Porque, pues, para gaming el Poco es teóricamente mucho mejor Entonces vamos a ver los FPS Sencillamente, a ver, voy a moverme No me da la sensación que estén mal calibradas los FPS Ahora pone 22 y esa es la sensación que da de fluidez Así que bueno, vamos a ir moviéndonos por la habitación Me muevo 22 23, 20 19, la mayor bajada 19, 20 Parece que al principio cuando hemos estado totalmente sin hacer nada Llega a 26, pero el resto del camino se está moviendo por unos 20 A veces baja a 19 Y a veces sube a 22, 23 Pero como ves, lo que más abunda es 19, 20 Es claramente lo que más está abundando Vale, entonces vamos a hacer la misma prueba con el Mi 9T Ahora al movernos por la habitación 20, más o menos 19, cifras muy similares al Poco 19 Lo único que sí que es cierto es que el Poco ha tenido un momento al principio No sé si ha sido una mala medición de los FPS Porque a veces esto no va del todo bien Que se ha hecho 20 Perdón, 20 bastantes Pero la mayoría del rato que ha estado moviéndose por la zona Ha sido 19, 20, algún momento 22 Y como veis, el Mi 9T está haciendo cifras realmente similares Los mínimos han sido 19 Se está moviendo por 20 por lo general Y está manteniendo los 20 bastante bien Eso sí, diría que más que el Poco está manteniendo los 20 La diferencia está... Mira, ahora ha bajado a 19, eso sí Y pues nada, 19 Ahora parece que sigue yendo a los 19 19 otra vez Mira Mira, 18,99 Eso es 19 realmente 19,98 Vamos a seguir moviéndonos A probar 22 Mientras que nos movemos 20 Como veis, realmente cifras muy, muy similares ¿Vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente escena Vale, aquí tenemos un plano de la habitación Y nos está marcando 18 17 Más o menos 17 18 17 Principalmente están siendo 17 los FPS que está marcando Ha llegado a 15 en el momento de hacer la transición 17 nuevamente 15 Vale En el momento de que estamos dialogando con la madre Baja a 15 Y ha subido a 18 17 18 Vamos a ver que tal lo hace el Mi 9T Vale Plano de la habitación 18 FPS 17 como el Poco ahora 17 como el Poco Seguimos Hace la transición Ojo En la transición ha tenido aquí más 20 Pero ha bajado un momento Ahí está igual a la cosa A veces le supera por un poquito al Poco Pero a veces pierde por un poquito Mira Aquí la bajada mínima ha sido de 16 En el Poco ha sido de 15 Pero por ejemplo El Poco luego ha subido a 18 Y este no ha llegado a 18 O sea que eran 17 Entonces como veis Hay veces que destaca un pelín más el Poco Pero literalmente diferencias de medio FPS Y hay veces que destaca un pelín más el Mi 9T Pero es que lo mismo Diferencias mínimas Entonces Vamos a seguir hablando con la madre Aquí sí que parece que está manteniendo un poquito más Mira 19 Ojo aquí 18 19 Estandonos quietos sin avanzar más Parece que llega a 19 Picos de 19 17 con 97 17 con 63 Y vamos a volver Estandonos quietos Hablándonos con la madre Picos de 19 Y mucho Y bajadas mínimas de 17 con mucho Y vamos a ver el Poco de nuevo Como estaba aquí Bajadas de 17 con 15 Bajadas de 15 Hemos llegado a ver aquí Hemos visto ahí una micro bajada 18 17 18 Ha habido picos de 19 con la madre A ver si el Poco alcanza un pico aquí Cuando está hablando con la madre sin hacer nada Parece que no Y de hecho ha habido una micro bajada a 15 Como vemos aquí ha sacado un pelín de pechito el Mi 9T Pero la diferencia ha sido mínima Entonces ¿Qué conclusión podemos sacar de la emulación? Pues bueno Básicamente esto es el emulador más exigente que hay ahora mismo para Android Y un juego que además no es de los que mejor va ¿Qué conclusión podemos sacar de la emulación? ¿No? En estos dos dispositivos Pues que prácticamente va igual O sea Es decir Hemos visto en momentos que el Mi 9T parecía sacar un FPS Hemos visto en momentos que el Poco parecía sacar un FPS Pero en general va muy similar ¿Y cómo es esto posible? Voy a decir básicamente lo básico El procesador se divide como en tres partes Bueno en varias Las memorias que le acompañan Que esto influye mucho en la velocidad a la hora de usar el sistema y cargar aplicaciones La gráfica Y luego en el sí el propio procesador El rendimiento mononúcleo y el rendimiento multinúcleo ¿Qué pasa? Que donde realmente destaca principalmente el Poco respecto al Mi 9T Es en el rendimiento de la gráfica ¿Pero qué pasa? Que las gráficas de ambos móviles y de la mayoría de móviles actuales Tienen suficiente potencia de sobra para correr los juegos de 3DS Lo que hace que los emuladores vayan mal en sí No es la potencia de las gráficas de los móviles Porque tienen mucha más potencia que la 3DS O que la Wii O que cualquier consola que estén emulando Sino lo que le cuesta al móvil en sí hacer la emulación No correr el juego como tal Porque gráficas tienen de sobra para ellos Y el proceso de la emulación como tal No lo hace la gráfica Lo hace la CPU El procesador Y en concreto La mayoría de este proceso recae en el núcleo más potente No en todos los núcleos Y aquí voy a Geekbench a explicar esto ¿Vale? Y como veis estas son las puntuaciones en el Geekbench ¿Y qué pasa? Que como digo Esto es el single core El rendimiento mononúcleo Y esto es el multi core El rendimiento de todos los núcleos El rendimiento multi core en general Se aprovecha básicamente en tareas de renderizado de vídeos Y cosas así Pero en emulación Como digo Lo más relevante Con diferencia de lejos Es el rendimiento single core El rendimiento mononúcleo Porque la CPU es la que se encarga de Hacer el proceso de emulación Que es realmente lo que le cuesta a los móviles Y todo este proceso recae principalmente En el núcleo más potente Y aunque los núcleos del Mi 9T Van un poquito más capados de frecuencia Y tiene más núcleos orientados al bajo consumo Y por eso en el multi core Como el poco tiene 4 núcleos Dedicados al alto rendimiento Y 4 al bajo consumo Y este son 2 núcleos Solo los dedicados al alto rendimiento Y 6 al bajo consumo Pues este procesador es mucho más eficiente Y tal Al tener mejor arquitectura Aun yendo a menos frecuencia En el rendimiento mononúcleo Gana este por poquito Pero en el rendimiento multinúcleo Como solo tiene 2 núcleos orientados al alto rendimiento Y este 4 pues en el multinúcleo gana Pero como digo lo más relevante en emulación Es el single core El mononúcleo Y es por eso que el Mi 9T Ha igualado al poco en emulación Incluso si vamos al detalle Diría que a lo mejor ha tenido como medio FPS Más en promedio Porque realmente en single core gana Aunque la diferencia es mínima Así que aquí tenéis la explicación Espero que no haya sido demasiado liosa mi explicación Creo que se ha entendido Aquí tenéis la explicación De por qué en emulación han estado igual Incluso si vamos al detalle Me atrevería a decir que en promedio Ha tenido como medio FPS más el Mi 9T El resultado real es que van igual Realmente decir que va el Mi 9T mejor Sería mentir Pero bueno Que quizás esto sorprenda mucho Porque esperaríais que el poco Le metería una paliza en emulación Y no es así Quiero comentar un detalle para emulación Eso sí Y es que si nos fijamos Cuando nosotros emulamos un juego Lo tenemos tal que así ¿Vale? Y vemos lo que es la pantalla del juego Pero vemos al lado los controles Y los controles Tenemos la pantalla en negro Al ser una mole Es cierto que esta zona en negro De los controles Se ve con un negro más puro Y esto pues visualmente mola Aparte de que bueno La calidad del panel es un poco mejor Pero la zona en negro De la emulación Que se ponen los controles Pues es cierto que se ve bastante más puro Sobre todo si tienes muy poca luz Y ahí es donde los negros puros destacan Ahora quizás que hay más luz No se nota tanto Pero bueno Simplemente comentar ese detallito Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya sido útil Vendrá el test específicamente De gaming De juegos normales Que aquí es donde el adreno del poco Es donde saca pecho Y como digo Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos ya sí que sí En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!